Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo. En un instante va a comenzar una charla, un coloquio que tiene mucho que ver con la anestesia. Va a ser precisamente la doctora Bela Teresa Fernández la encargada de impartir esta conferencia. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, las personas que se acerquen al Salón de Plenos, ¿qué van a encontrar? ¿De qué va a tratar la conferencia? Bueno, pues en la charla de hoy lo que pretendo es hacer más cercana la anestesia a la gente. Es importante porque nos hemos encontrado en nuestro trabajo diario que la gente sabe muy bien quién le va a operar, más o menos en qué consiste su cirugía, pero curiosamente a lo que le tiene más miedo es a la anestesia. Y en cada uno de los procesos por los que van pasando, la consulta, el quirófano, no se atreven a preguntar exactamente en qué consiste. Y eso es lo que yo hoy pretendo hacer, explicarle a la gente en qué consiste una anestesia general, en qué consiste una anestesia regional, cuáles son los posibles efectos adversos que tiene o efectos secundarios porque no son adversos, desmitificar un poco esas cosas que se han ido transmitiendo de conocido en conocido, como que se vomita, la anestesia no se vomita, o problemas que puede haber con la columna, que podemos dejar paralíticos, no dejamos paralíticos a nadie, no hay posibilidad y quien venga a la charla se va a dar cuenta de por qué todas esas cosas no son verdad. Algunas de ellas tienen una explicación, como los vómitos, que explicaré más adelante, pero en ningún momento quiero que quien venga a esta charla se vaya pensando que la anestesia se vomita o se mea, por poner un ejemplo, o sea, son pequeñas pinceladas de lo que... Sí, porque mucha culpa de ello yo creo que tienen ustedes, porque han sido los que han llegado ahí, bueno, con la anestesia hay que firmar aquí porque te puede pasar no sé qué, entonces ya el miedo empieza ahí un poco por los propios profesionales. El miedo viene desde hace mucho tiempo, cuando la anestesia no la administraban los anestesistas, porque sí que es cierto que hace más de 50 años quien administraba la anestesia, como se ha visto en esta serie que hemos tenido hace poco, en tiempos de guerra, pues la ponía o el cirujano o una enfermera. ¿Qué pasa? Que no era una ciencia como es ahora. Nosotros hacemos una carrera y hacemos una especialidad en la que estudiamos a las personas, los medicamentos, las diferentes técnicas, entonces, claro, esto que se ha venido traduciendo, transmitiendo de tiempo atrás del cirujano que decía, no, bueno, es que no ha salido la cosa muy allá, es por la anestesia, eso no es así, no es real, o sea, la anestesia ahora mismo, nosotros cuando informamos a los familiares cuando una cirugía es de riesgo o cuando el paciente tiene, bueno, pues unas enfermedades que hacen que se corra un riesgo más importante dentro del quirófano, siempre les advertimos y les explicamos y les decimos lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Ahora sí informamos nosotros. Entonces, por eso, quiero que mucha gente que a lo mejor no necesita o no se atreve a pedir esa información, hoy se vaya con las cosas un poco más claras. Sí, yo recuerdo, doctora, un caso, por ejemplo, hace ya muchos años, ¿no?, cuando una mujer iba a dar a luz la epidural. No, no, es mejor dar a luz de la forma natural que con… porque tiene mucho riesgo la anestesia, entre otras cosas, por ejemplo. Seguramente muchos espectadores dirán, es que es verdad. A ver, cada técnica que nosotros aplicamos tiene sus riesgos, evidentemente, pero nada comparado con lo que la gente se puede pensar. ¿Qué sucede con esos consentimientos de los que hablábamos antes? Nuestra obligación es informar. En esos consentimientos consta desde los efectos secundarios más frecuentes a los más raros. Aunque sean raros, deben de constar en esa hoja, porque, como nosotros decimos siempre, aunque sea un 0,5% de la población al que le puede pasar, al que le pasa, es el 100%. Entonces, esa persona se queda con esa complicación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la epidural? Bueno, pues hay gente que dice que la anestesia se puede subir a la cabeza, porque sí que es cierto que hay gente que con la administración de una anestesia regional puede sufrir un dolor de cabeza. Puede, pero no necesariamente. Entonces, la gente confunde. Como no saben exactamente los mecanismos por los que esto sucede, la gente lucubra y dice, ah, pues será. Pues no, pues no es. Complicaciones, todo tiene complicaciones. Hasta quitar una uña tiene su complicación. Hasta salir a la calle tiene una complicación. Traer un clófeno, por supuesto. Pero que nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible para intentar que esos riesgos sean los mínimos, es verdad. O sea, ese es nuestro trabajo, intentar que un paciente salga de quirófano mejor que ha entrado, porque se le presupone que entra porque algo no funciona, evidentemente. Entonces, nuestro trabajo fundamentalmente es ese, administrar una analgesia para que el paciente no le duela, administrar una serie de fármacos para que el cirujano trabaje de una manera confortable y bien, e intentar por todos los medios que los efectos secundarios sean los menos posibles, que los hay. Pero cada día luchamos para que sean los menos. Pues seguramente que estamos todos ya un poco más tranquilos, yo al menos, espero que ustedes también. Estamos viendo que entra mucha gente al salón de plenos, va a estar prácticamente con un ambiente tremendo. ¿Qué sector, qué perfil de persona va dirigida a esta charla, a esta conferencia? Pues va dirigida a la gente en general, a cualquier persona que puede pasar en un momento determinado de su vida por quirófano. No me da igual que sea para una cirugía de un cuanete, de una hernia, de un tumor. A cualquier persona que quiera saber exactamente cómo sería su anestesia el día que tuviese que pasar por un quirófano, a toda esa gente va dirigida. A cualquiera que tenga la curiosidad de saber cuál es nuestro trabajo, que es un gran desconocido, fundamentalmente. Y entre los asistentes a la charla se encuentra el director del Hospital de Medina del Campo, Francisco Javier Badillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Curiosidad por ver qué va a contar la doctora Fernández. Bueno, pues evidentemente yo creo que esta es una de las charlas que a lo largo de estos meses de enero y febrero se van a desarrollar por toda la comarca de Medina. Yo creo que estas charlas, donde hay que agradecérselo a los profesionales del Hospital de Medina, tanto médicos, enfermería, fisioterapeutas, lo que pretenden es acercar un poco de la realidad de la atención del Hospital de Medina a los ciudadanos que utilizan el hospital. La charla de hoy es una charla muy interesante porque va a hablar de una especialidad que muchas veces es poco conocida, la anestesiología. Muchas veces solamente conocemos al médico anestesiólogo cuando nos hace la consulta preoperatoria, pero lo que no sabemos es que ese médico se va a encargar de la situación durante la intervención quirúrgica y luego de la recuperación después de la anestesia. Justamente hoy la doctora va a hablar de esa especialidad, va a hablar de cómo esos profesionales atienden a pacientes que tienen alguna enfermedad y por lo tanto tienen que prepararlos para que la cirugía sea de calidad y sea segura. Nos comentaba la doctora que es la gran desconocida ahora mismo esta especialidad que estamos comentando. Vemos que hay muchísimo público asistencia a lo que es el salón de pleno. Bueno, para nosotros es una satisfacción porque lógicamente que a las 5 de la tarde, un martes, pues haya este lleno en Medina, pues realmente es una satisfacción. Lo mismo que esta satisfacción en todos los sitios donde se están organizando estas charlas, lo cual quiere decir que el 30 aniversario no fue una fecha que pasó, sino que a través de estas serras lo que estamos haciendo es recordando y revalidando nuestro compromiso con la salud y con los ciudadanos de Medina. Hace muy pocas horas hemos visto justamente una foto, la acción y imagen, donde la localidad de Madrigal, a través de su alcaldesa, bueno, pues hace una mención al hospital de Medina por esa fidelidad que hay, ¿no?, entre las dos partes. Bueno, yo creo que Madrigal de las Altas Torres, pues realmente administrativamente no está dentro de la comarca de Medina, pero yo creo que con el corazón y desde luego con la acción y en el día a día, los habitantes de Madrigal de las Altas Torres, pues sienten el hospital como propio. Nosotros cada vez que vamos a Madrigal de las Altas Torres es una satisfacción ver cómo y con qué orgullo hablan de la comarca de Medina y por lo tanto, nosotros desde el punto de vista de la salud atendemos a todos los ciudadanos y por supuesto, como no podría ser de otra manera, a Madrigal de las Altas Torres. ¿Alguna novedad que podamos contar del hospital de Medina o ya sabemos todo ya lo que hay que saber? Bueno, yo creo que la novedad del hospital de Medina es que seguimos insistiendo y seguimos poco a poco avanzando en el sentido de que estamos con ese quinto quirófano. La novedad es que las consultas que se inauguraron recientemente están funcionando fenomenalmente y que por lo tanto seguimos en esa esperanza de seguir mejorando y de seguir mejorando en calidad. Me dice una noticia, pues yo creo que una de las noticias importantes es que el día 12 de febrero el hospital de Medina, el único hospital de Castilla y León que va a recibir el premio a la excelencia en cuidados a nivel del Ministerio de Sanidad en Madrid. Es decir, va a haber dos elementos importantes que van a recibir ese premio de Castilla y León. Por un lado, el hospital de Medina del Campo, enfermería, y por otro lado, en Ponferrada, un centro de salud. Con lo cual yo creo que es una satisfacción que a nivel nacional el ministerio reconozca el buen hacer del hospital de Medina y sobre todo el buen hacer de la enfermería por su excelencia en los cuidados de todos los usuarios del hospital.